La piscina cubierta de Sabinillas permanecerá cerrada mañana viernes por motivos técnicos. La actividad volverá a retomarse el lunes con total normalidad. Desde el área de deporte se pide comprensión a la población dado que se trata de ofrecer un mejor servicio. Desde la Delegación de Juventud y Deportes, dirigida por Agustín Vargas, se informa a la población que por motivos ajenos al consistorio y relacionado con un motivo técnico, la piscina cubierta de Sabinillas permanecerá cerrada mañana viernes, día 1 de febrero. El lunes siguiente se retomará la actividad con total normalidad. Vargas pidió comprensión a la ciudadanía máxime cuando se trata de mantener, mejorar y acondicionar unas instalaciones que ofrecen un magnífico servicio.